Y rápidamente cuando son exactamente como dice mi compañero a las 9 y 26 al encuentro del doctor Oscar Enzín, que es politólogo, es presidente de ASEP que es la Asociación Civil de Estudios Populares el otro día me llamó la atención un videíto chiquito en la síntesis es tu participación es esencial para seguir fortaleciendo nuestra democracia Oscar, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días María Emilia, un saludo a todos los oyentes Bueno, muchísimas gracias ¿Qué estás observando? Porque bueno, ASEP llega a todas las provincias hay vínculos con la política en todas las provincias ¿Estás viendo la posibilidad de una baja concurrencia de la gente a votar? Sí, 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 es altamente probable que tengamos a ver, tenemos dos factores no menores uno es el tema obviamente de la pandemia del COVID archiconocido para todos nosotros el temor no ha pasado aún así que fundamentalmente en algunos sectores el temor de ir a votar está y en segundo lugar siendo al andar nivel de la política esa falta de propuesta o la apatía, en realidad no sé cuál es el punto número uno y cuál es el número dos si es la falta de propuesta que genera la apatía o la apatía a su vez entonces genera que parece no caerse demasiadas ideas o propuestas pero por ejemplo en estos días cuando en algunas de las últimas mesas y en las importantes de distintos barrios veía partidos repartiendo sus boletas el 80, el 90% de la gente no agarraba absolutamente ningún papel sea del partido que sea uno pensaba bueno, no agarran este partido en esta zona no agarraban absolutamente ninguna propuesta lo cual nos genera una inquietud interesante debo hacer una pequeña, no es corrección, es aclaración si bien acá eso también existe uno ve que en el centro, en nuestro querido centro de Rosario siempre ha sido los viernes, los sábados un lugar interesante claro, la peatonal y ve que bueno, hay un poco más de reticencia ahora, la diferencia tal vez porque hay internas es que aquí más allá de todo yo no he visto publicidades tan estúpidas y perdónenme la palabra como la de la madre de Florencio la madre de Berni o la marihuana es decir, las desviaciones de lo que es la propuesta política acá, con mayor fortaleza con menor fortaleza pero ha habido propuestas en Santa Fe es que no la hay le volvemos a eso no, no, no la hay no la hay y después uno vota candidatos creo que tendríamos que pasar rápidamente al tema del sistema electoral Santa Fe, Córdoba, Neso es una sección con boleta única dentro de todo, digamos o con salto electrónico a la vanguardia del sistema electoral argentino pero lo que es en el resto del país y fundamentalmente el tema de Provincia de Buenos Aires el costo de impresión la fiscalización robo de violeta partidos que no pueden fiscalizar por lo tanto son cuestionamientos a la calidad democrática y sin embargo siempre antes de las elecciones hablamos de este tema luego asumen nuevas camadas de diputados nacionales senadores y nunca avanzamos en una reforma electoral en serio esta es una reforma costosa vieja que no representa nada no hay propuesta tenemos una calidad democrática Ahora, qué interesante y qué interesante desde el ámbito donde vos tenés posibilidades de plantearlo esta mañana temprano antes de hablar con el gobernador que entre paréntesis también fue muy interesante una larga charla como me gusta a mí a la mañana cuando hay cosas por decir por supuesto el doctor Héctor Casanueva que fue muchas veces embajador de su Chile natal pero hace rato que trabaja en un proyecto milenio ni que está en la universidad de Ancalá digo esto porque hay gente pensante y están trabajando sobre la posibilidad con Sabato que es un conocido nuestro porque nació aquí muy cerquita pero se dedicó este pensador creo que está en Europa no sé dónde están trabajando sobre el gran giro que tiene que dar inclusive hay un libro que han presentado recientemente que tienen que dar el mundo entero para rescatar la democracia y el valor que la gente viene sintiendo que ha perdido y para lograr de alguna manera alguna respuesta para estas inequidades perdón que me extienda pero es importante me decía el doctor Casanueva que están viendo que por necesidad o por convicción el último foro de Davos el empresariado que el empresariado mundial debe ir hacia esa responsabilidad empresarial que no todos tienen empieza a hablar de ese modelo digo qué interesante que en una fundación como la que vos presidís aquí en Argentina esto empiece a tratarse porque no hay otra forma no, no, no no hay otra forma y sin embargo parece que digamos a ver no me gusta hablar de clase política porque no, no, no no lo creo como clase en eso en la movilidad del que hoy son siempre ciudadanos y luego tienen responsabilidad de legislativo ejecutivo en Argentina funciona muy bien pero no se cumplen con supuestamente las pautas las promesas que se hacen a los ciudadanos seguimos después parados y siempre hablando de los mismos puntos y hace muchos temas no tenemos una transformación en ideas en planificación en políticas públicas en Argentina Argentina es un país que carece de políticas públicas y carece de consenso y al carecer de consenso luego cada uno luego después dice que lo que hizo el anterior obviamente está muy mal el siguiente dice lo mismo porque nunca hubo consenso en hacer las cosas claro incluso el doctor iba un poquito más allá y hablaba de un gran pacto iberoamericano en concordancia con las políticas mundiales para que hoy gracias a la tecnología que disponemos y a la conectividad que bueno en algunos lugares falta pero a los cuales se apunta desde los municipios hasta la ONU se puedan coordinar políticas públicas que sirvan para estos fines absolutamente hay otros países aún de América Latina sin hablar de algunos países con mayor desarrollo que realmente cumplen políticas públicas de un gobierno al otro lamentablemente en Argentina llevamos muchos años en una democracia incipiente pero no hemos podido avanzar también es cierto que yo recién estaba viendo estudiando también en Alemania país al cual nosotros seguimos diariamente fundamentalmente la democracia cristiana alemana con Angela Merkel y los porcentajes de los partidos como han disminuido ante la democracia cristiana alemana o la socialdemocracia partidos estaban entre 30 y 40% vienen disminuyendo a un 20 y pico por ciento y otros partidos menores en algunos casos desprendimientos creciendo hay digamos a ver a lo que voy a lo que apunto un nivel ya sea en países desarrollados como en países con no tanto desarrollo hay un cuestionamiento a la política muy muy importante creo que es un fenómeno mundial que tenemos que arreglar sino la calidad democrática a nosotros nos gusta mucho decir más y mejor democracia entre los caseros y eventos que hacemos realmente está muy muy claro y aquí en Argentina principalmente si bien me quedo con que en definitiva siempre se prefiere la democracia a cualquier a cualquier desviación pero lo que hay que evitar es que aquellos que digamos aquellos que usan la democracia para después bueno quedarse y y tener digamos políticas que no benefician en general a a a los distintos pueblos no estoy hablando de Argentina hablo en general ¿no? hemos visto situaciones en donde tras un cariz democrático después los gobiernos se convierten casi en autoritarios o lo son realmente yo creo que tenemos una falta y fundamentalmente en esto del mundo de la sociedad civil en tratar de generar más debates yo creo de generar los ámbitos entonces escuchar porque a veces no alcanza en una mesa uno recoge un papel a las apuradas generar más debates estas propagandas que la Cámara Nacional Electoral pone tanto dinero y le da segundos a cada candidato y pobre tienen que recitar en 10, 15, 20 segundos su memoria alguna supuesta idea eso realmente la gente tampoco de lo mismo uno no sabe quién es que está hablando no conoce debemos profundizar la calidad del debate yo creo que de acá a las elecciones del 14 de noviembre debemos intentar y los candidatos deben presentarse a buenos debates estos últimos debates presidenciales en televisión creo que aportan creo que siguen pero creo que hay que darle una vuelta en la rosca yo haría algo también propondría algo todos esos segundos que bien vos lo señalabas pobre candidato a veces ¿cómo haces para centrar hablan en 78 revoluciones por minuto es más hasta el candidato antes era el locutor el que hablaba rápido para que entre en los segundos ahora hasta el candidato te habla acelerado claro una vergüenza bueno yo propondría que en vez de eso ¿sabes qué? estos debates pero que los debates no sean de los medios nacionales que no son nacionales son porteños y que lleven a los candidatos del interior o no gravitan o no van a ser después los legisladores que estén sentados en el Congreso Nacional eso debiese ser pero también las mismas fundaciones asociaciones colegios profesionales que armar debates que traigan a los candidatos y hoy como hay un temor no bueno si traemos esto entonces ¿qué van a decir? el problema dentro de las comisiones directivas tenemos que abrir y generar los debates generar debates y cada uno que no tiene ninguna idea que quede expuesto que no la tiene Oscar hoy te pido disculpas que he sido un poco acotada en el tiempo me encanta escucharte pero todavía nos queda un entrevistado pero después de las PASO si tenés ganas charlaremos nuevamente para ver cuánto nos equivocamos o no en nuestro análisis y en el último segundo incentivar a la gente a que vote por supuesto siempre siempre hay una posibilidad y sin inducir el voto es decir el voto en blanco lo único que hay que saber que siempre beneficia al que más posibilidades tiene es nada más que eso cada uno sabrá lo que tiene que hacer gracias Oscar un abrazo grande Oscar Encín bueno Santa Fecino él es politólogo y preside me interesaba escucharlo aunque sea de este ratito síndicate